El caso de mi hija es un caso como cualquier otro joven. Ella participaba en redes sociales y tenía a sus amigos y yo con eso nunca tuve inconvenientes. Sin embargo, empecé a ver el cambio, el cambio de actitud. De pronto estaba malhumorado, de pronto estaba triste. Fue así que yo vi necesario empezar a hacerle un seguimiento, empezar a observar qué era lo que ella estaba haciendo e indagar un poco más por internet qué era eso o era ese mundo en el cual ella estaba. Así sucedió una vez. Un día yo llegué a la casa y la sorprendí a ella viendo unas fotos y unas cosas que a mí me sorprendieron mucho. Esto dio lugar a que ella me contara lo que estaba sucediendo. Y por esa razón tomamos como una medida en conjunto. Y pues era un muchacho que se había hecho su amigo y le estaba exigiendo fotos. Ella accedió en un primer instante, pero después ya la estaba mortificando porque la estaba amenazando con ese tema. Pues para nosotras fue algo difícil. En realidad sí hace falta una ayuda para uno como de padre para poder entender lo que está sucediendo y para poder tomar medidas adecuadas en esa situación. ¡Esto ya! ¡Esto ya! Leo ¡Esto ya! Gracias por ver el video.